Ya no necesito a estas personas en mi vida, creo que sería más feliz, en específico mi tío Juan y mi tía Rosy. A través de medios de comunicación, como nunca antes, Johnny López, hijo de Jenny Rivera, nos abrió su corazón y dio a conocer algunos detalles. Detrás de la auditoría que se le está realizando a la empresa de su mamá, Jenny Rivera Enterprises, en pocas palabras pudimos notar como que Johnny indirectamente quiso dar a conocer que su tío Juan y su tía Rosy tienen mucho que ocultar en esta empresa. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Nunca dije que ellos nos robaron. A través de una pequeña entrevista, el hijo de la diva de la banda, contó algunos aspectos de la investigación interna que se está realizando a la empresa de su madre. Supuestamente dijo que Rosy cada año debió de entregarle a sus sobrinos un reporte de los números de cómo estaba la empresa, algo que al parecer nunca hizo. Es por esto que los cinco herederos de Jenny Rivera quisieron comenzar la primera auditoría. Pero hemos estado escuchando tanto este término que Johnny lo quiso corregir. Él aseguró que no era una auditoría, que más bien era una contabilidad de la empresa. Nosotros deberíamos de recibir una contabilidad al fin de cada año, pero nunca hemos recibido algo. Precisamente, Johnny mencionó que en el testamento de su madre se estipula que ellos cada año debieron de recibir una contabilidad de la empresa, pero que nunca habían recibido nada. Para este momento, muchos internautas empezaron a preguntarse, ¿Acaso Johnny López es la misma persona que Johnny Rivera? Déjame decirte que sí, es el mismo. Solo que hace un tiempo Johnny aseguró que a él le daba muchísima vergüenza ese apellido, pues la fama que conlleva ese apellido nunca fue su elección. Por esta razón, él decidió llamarse Johnny López en lugar de Johnny Rivera. Regresando a la entrevista, Johnny también aseguró que él, junto con sus hermanos, fueron los que tomaron la decisión de que ahora será Jackie, la encargada del legado de su madre. Ella será la nueva albacea. Él comentó que no tomaron en cuenta la opinión de ninguno de los integrantes de su familia, pues ellos confían únicamente en su propio círculo de hermanos. Todos nosotros decidimos que era mejor que Jackie se pusiera albacea. Por si esto no fuera suficiente, Johnny también reveló que su tío Juan Rivera, supuestamente estuvo pidiendo el 40% de créditos de compositor en muchas de las canciones de Jenny Rivera. Parece ser que Jenny dejó muchísimas canciones ahí guardaditas. Su hermano Juan Rivera las encontró y una de ellas la preparó para que pudiese hacer un dueto con su sobrina, Chiquis Rivera. Según lo que contó Johnny para esta canción, Chiquis compuso todo un verso completo. Y aún así, Juan Rivera al parecer pidió ese 40%, aunque él no escribió ni una sola palabra. Como usan muchas emociones en situaciones así, si no estamos de acuerdo, dicen que somos mal agradecidos. Por último, Johnny también quiso agregar que todo el tiempo había sentido que sus tíos Juan y Rosy Rivera lo habían usado emocionalmente. Y que si fuera por él, no les hablaría por el resto de su vida. Johnny dijo que era una mejor decisión mantenerlos alejados de su vida, lo cual le daría mucha paz mental. Esto después de las cosas tan difíciles que ha vivido. No te vayas sin antes darle me gusta a este video y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.